Un raro y lindo dibujo tenía el sol apenas asomando por el horizonte. En la primavera el campo se cubre de flores de muchos colores y es el periodo donde las aves se reproducen. La falsa chilca es una hierba de tallo erecto. El maicillo es una hierba perenne, muy abundante. Las semillas son consumidas por varias aves. La paja boba es perenne, nativa, de extensa distribución. La paja boba La paja boba La paja boba La paja boba El Cuis come pastos y siempre está alerta mirando a su alrededor. El Cuis come pastos y siempre está alerta mirando a su alrededor. El Cuis come pastos y siempre está alerta mirando a su alrededor. La flor morada es una hierba. El Inambú campestre camina rápido y por el color de sus plumas se mimetiza con el ambiente. Los huevos tienen un brillo muy particular. La tutía es una hierba de hasta un metro cincuenta de alta. El pecho colorado canta tratando de atraer a su compañera. Oculta el nido en los pastos. Los pone hasta cinco huevos. Las verbenas cubren el suelo con sus hermosas flores. El Cuis come pastos y siempre está alerta mirando a su alrededor. El Cuis come pastos y siempre está alerta mirando a su alrededor. El Cuis come pastos y siempre está alerta mirando a su alrededor.